Ahora quería contarles, quieren conocer a este papito que nos acompaña el día de hoy. Ustedes ya saben que las características de lo que era joven, que también era tuco y muchas otras cosas más, pero quieren conocerlo, vean esta nota. A los 13 años, este joven tuvo que adaptarse a un cambio en su vida, dejar su país, Ecuador, y adaptarse a uno nuevo, Chile. Con una gran aceptación del público y también estudiante de ingeniería, estamos hablando de Jaycee Palma, quien desde pequeño estuvo sumergido en el deporte. Por casualidad, entró a un reality. Nunca lo buscó, solo lo aceptó. Comenta el ecuatoriano. A través de un programa de competencia, también conoce a la madre de su hija, Fernanda Gallardo, con quien mantiene una buena y cordial relación de amistad, ya que en el momento no están juntos. ¿Pero qué significa Sofía en su vida? ¿Cómo es su rol de padre? ¿Qué recuerdos tiene de su niñez? Esto y más le preguntamos aquí en nuestro programa. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. ¡Señores y señores! ¡Venida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se le acabó la foto porque están los compañeros y yo! ¡Se le acabó la foto con la foto, doña Sal! ¡Ahí viene! oye, oye, no, que no, que no como quisiera aprender ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Feliz cumpleaños! Este fin de semana es el Día del Padre, estoy feliz también por eso, hoy día es mi cumpleaños también, más feliz aún, creo que últimamente me han sucedido muchas cosas buenas y nada, a disfrutar y a vivir la vida. Y por eso te hemos querido invitarte, te estamos esperando a los años, a la doña Sani, espérate, sí, música sensual, buenito. ¡Ay, amor! ¡Oye, el bebé, 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 el bebé. Dice ella que él también tiene una basurita en el ojo, ¿te la puedes limpiar? Por supuesto, por supuesto. Pero dígatela con esta puntita, ¿sí sabes cómo es la basurita? Ah, ya, la basurita. ¡Ah, está esperado! Ahora sí, mira, ¿te gusta? ¡Me encanta! ¿Tú sabes que me encanta la cocina? ¿Sí te encanta? Sí, me encanta. Sé cocinar. Sé hacer de dos, soy multifacético. Ah, eso está bien, eso está muy bien. Mira, de dos asistentes en el día de tu rezo para ponerte el mandí. Pero apretadito. Ya van tres. Cuando yo tengo un problema, el micrófono. Oiga, ¿pero qué dice aquí en el delantal? Dice, además de guapo, soy papi. ¡Qué hermoso! ¡Vamos, allá, no estás cerrado! ¡Vamos, eh! ¿Apretadito? ¡Ay, yo me salto! Oiga, 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 oiga. ¿No entiendo? Oiga, 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 oiga. Tengo que darle el regalo, pues. Y la bienvenida también, Dilma. Así es, patatita. Porque yo siempre, yo veía, o sea, yo veo, tú de la mañana, por supuesto. Y te he visto que siempre cuando alguien llega te pones un poco cariñosa. No, no, yo no me pongo cariñosa, yo soy cariñosa. Pero bueno, se lo va. Sí, mira, Fernando, cómo lo tengo. Esa es la frase, compañero. Tiene que usted meter su mano. Sí, sí, déjame decirte que tienes la responsabilidad de darle la oportunidad a una persona de participar mañana en el papatón del club. Ya, por favor, meta su mano. ¿Ya dieron vuelta? Ya, está dando vuelta. No, 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 papi. ¿Quién será el tercero? ¿Quién será el tercero? El tercero. ¡Uf! No quiero dar un tío. ¡Ay, yo, Tasha, guión bajo, Pau 30, de Jair Sedeño! ¡Jair Sedeño! ¡Jair Sedeño! ¡Fue fundado! Muchas felicidades. ¿Una vuelta más? Una vuelta más. Una vuelta más. Ya. Ahí está. Ok, listo. Otro papelito. Cuarto participante. Cuarto y último. Ahí está. A ver. Yo, yo, yo. Vía, guión bajo, Rocafuerte. El número no se abre. Pues, arroba, vía, guión bajo, Rocafuerte. El próximo invitado, el día de mañana. Sí. Vamos a participar mañana. Déjenme ver los papelitos, porque voy a asegurar de que los papitos llegan el día de mañana. Cuatro papitos que el día de mañana se llevan. Porque se lo llevan. ¿Cuál de ellos será el que se lo lleve? No sé. A todos les dejamos sea suerte. Pero, doña, usted tiene la gran labor de llevarlo a cocinar hoy a Jayce. Sí, porque acá comemos, porque comemos. Ya, ya, fue el exquisito. A ver, permiso. Venga, venga, venga. Mira, mira lo que... Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Solamente por tu cumpleaños y por el día del padre. Bueno, aquí vamos a disfrutar entonces. Oye, qué rico. Así es, tenemos las carnes de maranata solamente porque es tu cumpleaños y porque es el día del padre. ¡Ah, proteína! Para todos los peces. ¡Ah, proteína! Tiene presupuesto. ¡Ah, sí! Mira lo que tenemos. Vamos a ver, tenemos hostilla, carne, chorizo, cerveza. Mira, uno cuando viaja, en realidad, cuando se va del exterior y ya comienza a extrañar tu país, esto es lo que quieres ver. Esto es una parrillada, la menestra, el arroz, porque en otro país eso no se da. Así es. O comes menestra o comes arroz, pero no se juntan estos dos carbohidratos, se podría decir. Así es. A ver, yo quiero decir que tú seas infidiente un poco y que me cuentes un poco esa relación que tienes con tu nena. La relación que tengo, creo que es una de las cosas más... ¿La llevas a la escuela? Mira, no tengo la oportunidad de llevarla a la escuela porque ella se levanta muy temprano, vive con la mamá en realidad, y yo vivo, estoy en mi casa, trabajo hasta muy tarde, entonces como que no, pero siempre cuando puedo, yo me acerco a todas las actividades. ¿Cómo son tus días? ¿Cómo son tus días, por ejemplo, cuando la tienes contigo? Conmigo, bueno, salimos, salimos a disfrutar, vamos a comprar, veo lo que le gusta, me levanto muy temprano, le preparo el desayuno, lo que ella quiere. Siempre trato de ser complaciente con ella, porque... ¿Sí la has peinado? La peino, o sea, hacer trenza, lavo ropa, o sea, nunca he tenido problemas con ese estilo, siempre, o sea, cuando yo vivíamos con Fernanda, siempre fui súper independiente, cuando ella tenía que hacer, yo me quedaba con mi bebé en la casa, le tenía que hacer la papilla, cocinaba, hacía de todo en realidad, nunca he tenido problemas. Este ya me enamoró, este ya me enamoró. Desde muy pequeño, o sea, mi mamá siempre me inculcó a ser independiente, a cocinar, a hacer todas las cosas de labores del hogar. Sí. Y uno nunca sabe en realidad qué le puede pasar, pero bueno, ya estamos. Por ejemplo, ¿estás dispuesto a enseñarle las tablas a la nena cuando le manden a la escuela? Sí, yo sé todo en realidad, porque aparte de eso... ¿Siete por ocho? ¿Cuarenta y ocho? ¡No! ¿Esto es tu cuatro? ¿Está por qué? ¿Cuarenta y seis? Es inteligente, es bonita y es inteligente. No me dejó a amar. Me encanta, me encanta, me encanta que seas buen padre. ¿Sabes qué? Hoy es tu cumpleaños, aparte de ser del Día del Padre, le mandamos un besazo a tu hija, un saco más fruto. Sí, un besito, mi amor, que no puedo venir el día de hoy, porque está en periodo de examen, así que te mando un beso gigante, tu papito siempre va a estar para ti, soy muy feliz contigo, eres la princesa de mi sueño. Creo que todos los padres... ¡Dime, te aguantanme! ¿Tienen... ah? ¡Ah, no, no! ¿Sabes qué? Te vamos a romper la piñata. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Aquí está rápido! ¡Préna de una! ¡Ahora sí! Ya, a ver, ¿qué quieres primero? La torre, ya, primero vamos a hacer el padre de piñata, vamos. Oye, oye, ¿no? Vamos, que tengo que pasar el tiempo. A ver, ahí está. ¡Param, param, pam, pam! ¡Cumpleaños, feliz, 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 feliz! ¡¡Está duro, está duro! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Cumpleaños, feliz, rey tuyo! tuyo, tuyo la piñata ahora si, la piñata la piñata la piñata la piñata ay, el regalo la muñeca dale la piñata no solo por el cumpleaños sino por el día del padre también y que pasen un feliz semana excelente muchas gracias muchas gracias por la invitación primera vez que estuve ¿a qué? bueno, todos los conozco los he visto alguna vez así que es un beso gigante muchos éxitos para todos ustedes así es, que Dios te bendiga que te llenen un año más de éxitos quiero que sepan que tienen la misma edad pero a ti se te ve más joven te díganme a decirlo te díganme a decirlo quiero que le mandes un saludo a toda la gente que te tiene en mí en este momento por lo tragaños que eres así lo mantenemos así lo mantenemos que Dios te llena ¡Gracias!